hola pefóbicos hoy vamos a jugar a un juego tradicional mexicano pero adaptado y es esta lotería de puercomonte a esta edición bonita que viene en el tubito con sus mantelitos para jugar sus frijolitos y adaptado pues a cosas más actuales de ciudad de méxico no que consiste esto pues es un juego tradicional mexicano pero es como un bingo se va sacando cartas se lee la pista se dice el nombre y si lo tienes en tu panel le pones un frijolito lo llenas lotería y gana ya está pues la ilusión la partida y ser el campeón de lotería hasta que se eche otra vale vale más importante el campeón y la gloria también vale bueno la explicación más rápida la historia del canal genial porque no tengo mucha voz así que está genial si queréis empiezo yo giro digo y le toca el siguiente vale vamos allá lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo arena méxico parece que no lo tiene nadie vale no sabía que podía pasar claro porque hay más para más jugadores igual no tenéis no lo he enseñado arena méxico vale no me toca a mí espera un momento perdón hay que leer el texto de improviso no lees el texto de improviso yo había dicho eso de repente su voz de bronce es eco religioso del zócalo la catedral yo también puedo participar claro no pues no la tengo la catedral toma para ti voy yo voy a ver si lo veo eh antiguo y contemporáneo bulle el arte y vive su dinosaurio el chopo uuuh toma chopo no tengo chopo no tengo nada tengo chopo pero es que así es un museo te puede durar el bingo este 14 horas claro es que no las tenéis pero yo voy ganando pero cuántas ha puesto ya no sé de empedrados recubre viejas leyendas y belleza bohemia Coyoacán precioso por cierto ah lo tenéis ojo ahí estoy ya no lo tengo porque no tengo Coyoacán yo joder circo maroma y teatro sea en escenario o sobre verde pasto el CNA bueno esto que es no lo tengo tampoco claro que no lo tenéis si me salto alguno decídmelo por favor yo si ojo la condesa juega en este parque con relojes viejos y fuentes brotantes el parque méxico ahí está como ese pero bueno pero porque no tengo ninguno está colocado esto estoy de dulce estoy de dulce venga el metro domingo de danzantes y artesanías por todas partes la ciudadela la depresión ¿no? que es decir si no sale ninguna la depresión la ciudadela a ver un momento no 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 ha salido no ha salido ¿por qué? después de 7 no he puesto un frijol aún ya es verdad no ha puesto un frijol no ha puesto esto lo va con 3 ganando yo voy con 3 pero ojo que es que hay como muchos ¿no? venga círculo de piedra prehispánico tesoro pirámide que adoro cuicuilco 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 o nada cuicuilco 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 oculta en sus andares lágrimas amargas bajo un aguac un hostia aguaguete gigante y digo tacuba tengo tacuba yo tengo tacuba tengo no todos tienen tú también tienes tacuba yo también tengo tacuba tacuba se pueden secar las lágrimas con el mantel ¿de quién? dicen que estoy llorando mucho rodeado de chinampas y trajineras casa de ojolotes y muñecas viejas claro Xochimilco y alguien lo tiene por supuesto Xochimilco no yo también tengo Xochimilco ah sí como anécdota se dice Xochimilco y para los que en Cancún los guiris no saben pronunciar Xochimilco existe el Xochimilco Xochimilco claro yo diría Xochimilco sí sí pero es que saca Nancy ¿quién saca? saca Nancy saco yo estoy remontando el ensamble de tiempos y culturas lava volcánica y modernas esculturas el escultórico el escultórico el escultórico el escultórico sí check Nancy está pillando carribillas tengo cuatro ya puestas oye oye que lleva cuatro yo estoy un poco de secano bueno estoy en cuatro muy bien fantástico de flores y arreglos repito sus puestos ¿qué va a ser? pues Jamaica ah Jamaica toma como este Jamaica esta las florecitas flores y siete ¿tú llevas? ¿tú cómo estás? buh te puedes ir haciendo un potaje con esto entran los fumas y se estremece suena la goya y se enaltece el olímpico como este estaba no tener un estadio el estadio olímpico he visto ahí la rima chunga sin dar muchas pistas mercado de flores abolengo y artistas San Ángel San Ángel casi lo pongo aquí en el ángel San Ángel como este oye alguien está remontando un poquito cuidado que huele San Ángel yo me lo tengo uff voy yo bueno dijimos que el que ganaba el que ganaba los que perdían le tenían que dar 200 euros cada uno ¿no? claro ahora ¿verdad? levanto yo ahora ¿no? sí venga dona árboles a montones tiene ardillas y corredores ¿qué es? ¿los viveros? sí los viveros uff los viveros yo no los tengo se las sabía sí se las sabía porque fuimos claro yo tampoco la tengo joder tío venga levanta di corceles briosos claro que sí crines al viento y apostadores ansiosos el hipódromo claro que sí desde siempre no lo tengo venga levanta el cartón no lo tengo tampoco arte moro en bello jardín valioso cual oro el kiosco es que muy bonito pero sí lo tengo ay yo también oye ¿tenéis el mismo trapo? nos hemos saltado alguno nos hemos saltado alguno no cuidado que igual nos hemos saltado alguna frijolada levanto yo ¿no? levanto bien limusina naranja que va que bajo tierra viaja el metro toma venga que que estoy ya caliente en el norte se aclara la vista Marte rojo la luna purista planetario planetario pero que creo que he tirado dos no venga 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 vamos calentito desde el siglo XIX yo también lo tengo y hasta nuestros días pescado fresco y marisquería la viga la viga como esta la viga pues yo no tengo la viga ya ha salido la no ha salido no su esplanada ombligo ondeante bullicio de festejos y paseantes el zócalo ah lo he visto antes aquí con la bandera mexicana no tengo el zócalo vamos a dar el grito México no arcos de piedra colonial vestigios de camino de agua el acueducto claro que sí el acueducto sí 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 estoy fuera a gozar la vida con mariachis y tequila garibaldi 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 madre mía madre mía mira como engancho la ciudad se ve mejor desde su alto mirador bien la latino la latino no le cuento Nancy le queda 1 2 3 4 4 no puede ser 4 4 4 te quedan 1 2 1 2 3 4 5 yo estoy a 5 y yo 200 es que yo los tengo aquí contados a la luz de vela danza la catrina con las calaveras misquic aquí estoy ya estoy a 4 misquic o nesquic nesquic yo lo tengo también misquic misquic no lo tengo yo a 7 todavía madre mía obra inmensa del cubismo mexicano por lo visto poliforum poliforum no no pero tienes todas las que tengo yo es que espérate va a haber un momento es el mismo trapo no veo un momento debajo en el que tenga nos falte que voy voy a decir no me caches en la mar cada 12 de diciembre está repleta de creyentes la villa oh si la villa maravilla no 2 3 y 4 patas fuera y dentro de sus jaulas el zoológico yo lo he visto yo lo he visto no una porra donde está tu zoológico es que claro vamos a jugar el juego de más azar con nancy le quedan dos me quedan dos me queda la alameda y el angelito yo también tengo la alameda esto es un bajote esto es un bajote no no vas tú levantas tú vamos vamos a jugar el sueño dominical rodeado de álamos la alameda no puede ser nada pues yo ya estoy fuera no puede ser está saúro dame un angelito está saúro liberado el cielo con nueva chorro con nueva gloria brilla dorada su independencia y victoria el ángel vamos lotería es que era lo evidente es que se ha cometido un error aquí no juguéis a la lotería con nancy encima con lloro inicial pero por si no te lo estás llevando al al no no debería ir al bingo de verdad al casino ya todos los viernes que hacéis aquí perdiendo dinero es que más no falla no falla no falla bueno pues ya está ha sido una partida rápida jugabas otra no no con una vale yo no jugo con nancy no con otra persona sí yo con nancy no juego ¿qué pasaba con el chorro? mis 200 euros ¿no? no eso era como una si a ellos se había echado atrás toma 200 frijoles aquí los llevas sí sí hombre ya seguiré jugando con ella la lotería hasta que la gane algún día pues eso es lotería un juego clásico en este caso adaptado con esta bueno no era estética que nos además nos lo dieron así que muchísimas gracias y nos apetece jugar algo clásico mexicano lo hemos jugado en el canal creo que nadie ha despertado mi vecino de la siesta es normal espero que hayas disfrutado de la pequeña y rápida partida muchas gracias thank you si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades gracias y las novedades